Bueno, buenos días. Se abre la sesión. Pero el presidente no le empujo. Con el objeto de verificar la existencia del Código, solicito al segundo secretario, diputado José Manuel Chaparro, se sirva a pasar lista de asistencia. Tú me indicas, quieres que le ponga a la ciencia. Por su permiso, diputado presidente, por instrucciones de la presidencia, procedo a pasar lista de asistencia. Diputada América Antonio Aminaghi, diputada Daniela Soraya Álvarez Hernández, diputado Antonio Andrés Rodríguez, diputado Héctor Hugo Avitia Corral, diputada María Eugenia Campos Galván, diputado Francisco Caro Velo, diputada Claudia Lucía Carrillo Treviso, diputada María Madalupe Chávez Jiménez, diputado Luis Hernández, diputado Rodrigo de la Rosa Ramírez, diputada Mayra Díaz Guerra, diputado Jesús José Díaz Monárez, diputada Laura Domínguez Esquivel, diputado Luis García Tarín, diputada Ana Lidia Gómez Zilicón, diputada María Elvira González Anchondo, diputada Mónica Guerrero Rivera, diputado César Gustavo Cáceres Jiménez Moreno, diputado Enrique Ligón Chávez, diputado José Petumara Chotano, diputado Rogelio Guayaluna, diputado Gustavo Martínez Aguirre, diputado Luis Javier Mendoza Valdés, diputado Daniel Murguía Larrizaba, diputado César Augusto Pacheco Hernández, diputada María Ana Pérez Enríquez, diputado Elías Humberto Pérez Mendoza, diputada Gloria Porras Valles, diputado Fernando Reyes Ramírez, diputada Miriam Barlet Rodríguez, diputado Luis Fernando Rodríguez Giner, diputada Tania Tendraca Romero del Hierro, diputado Pedro Alberto Villalobos de Rebozo, informa al diputado presidente que han solicitado se justifique su asistencia los señores diputados Jesús José Díaz Bonarres, Francisco Carovelo y América Victoria Guidadín, quienes comunicaron por la viva oportunidad a esta secretaría la imposibilidad de asistir a la presente sesión. Diputado presidente, le informo que se encuentran se encuentran treinta deputados presentes de los treinta y tres que conforman una legislatura. Gracias diputado secretario, se hicieron el fórum legal, se da inicio a la sesión del día diecisiete de noviembre del año dos mil quince, instalados en el recinto oficial del pueblo legislativo, por lo que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez legal. A continuación, me permito poner a consideración en la asamblea el orden del día de la sesión. Punto número uno, la aprobación en su caso del acta de la sesión celebrada el día doce de noviembre del año en curso. Punto número dos, se da cuenta de la correspondencia. Punto número tres, dictámenes que presenta la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública. Punto número cuatro, presentación de iniciativas de decreto o punto de acuerdo a cargo de, inciso A, diputado Eloy García Tadín, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional. Inciso B, la diputada María Eugenia Campos Galván, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional. E inciso C, un diputado Gustavo Martínez Aguirre, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Nuevo Alianza. Como punto número cinco, asuntos generales. Solicito al primer secretario diputado, Rogelio López Aluna, tome la votación e informe a esta presidencia el resultado de la misma. Con su permiso, diputado presidente. Con instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras diputadas y diputados los que estén por la afirmativa respecto del contenido del orden del día leído por el diputado presidente, favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación, así como presionando el botón correspondiente de su pantalla, a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica. los que estén por la negativa, los que se abstengan, informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad, votos a favor. Gracias, diputado secretario. Se aprueba el orden del día. Solicito al segundo secretario diputado, Rosa Berbera Chaparro, verifique si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 de noviembre del año en curso, la cual fue con toda oportunidad distribuida a las señoras y señores legisladores. Con su permiso, diputado presidente, con instrucciones de la presidencia, pregunto a las señoras y señores diputados si existe alguna objeción en cuanto al contenido del acta de la sesión celebrada el día 12 del presente mes y año, la cual se hizo de su conocimiento oportunamente favor de manifestarlo de la manera acostumbrada. Informo al diputado presidente que ninguno de los diputados ha manifestado objeción alguna en cuanto al contenido del acta anterior. Gracias, diputado secretario. Se aprueba. Para continuar con el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito al primer secretario diputado, Rogelio Roya Luna, verifique si todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegial. Por instrucción de la presidencia, pregunto a las legisladoras y legisladores si todos han tenido conocimiento de la correspondencia recibida, favor de expresarlo de la manera acostumbrada. Informo a la presidencia que todos los legisladores han tenido conocimiento de la correspondencia recibida por este cuerpo colegiado. Para continuar con el siguiente punto del orden del día, relativo a la presentación de dictámenes, se concede el uso de la palabra al diputado Antonio Andrés Rodríguez para que en representación de la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública, presente a la Asamblea el primero de los dictámenes que ha preparado y del cual se ha dado cuenta a esta presidencia. Con su permiso, diputado presidente. Adelante. A la Comisión de Programación, Presupuesto y Hacienda Pública le fue turnada para su estudio y posterior dictamen e iniciativa presentada por el licenciado César Horacio Eduardo Artecaques, Gobernador Constitucional del Estado, mediante la cual reforma la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez a fin de dotar a dicha máxima casa de estudio de las atribuciones para crear órganos desconcentrados. Señor presidente, de conformidad con el artículo 30, versión 20 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito a esta presidencia autorizar la dispensa de la lectura con el propósito de presentar una sombra del mismo, si está la mano. Sí, doctora. En esencia, la iniciativa motivo de este estudio tiene como propósito que esta soberanía reforme la Ley Orgánica de la Universidad de Ciudad Juárez a efectos de dotar la ley de atribuciones para crear órganos desconcentrados. Los argumentos que sustentan tal petición resultan atendibles con la citada casa de estudios, además de realizar las actividades de enseñanza, que son su parte medular, llevan a cabo otras que tienen que ver con asesorías, desarrollo de proyectos, prestación de servicios, de investigación que les son solicitadas por empresas y organismos públicos. Particularmente, en el caso de las empresas, estas cubren el costo de derechos servicios cuando es posible a través de donativos mismos que en los términos de la legislación fiscal deben de reunir requisitos muy puntuales y específicos para que sean deducibles de impuestos. No obstante, lo anterior, en muchos casos la empresa prefiere que se otorgue una factura, lo que actualmente la universidad no puede hacer ya que su régimen fiscal no lo permite. Debe destacarse que en el seno de esta comisión y con fecha 10 de noviembre del año en curso, el licenciado Ricardo Duarte Cáquez en su carácter de rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez explicó con claridad los pormenores de la iniciativa y las justificaciones para que se pudiese esta institución crear órganos desconcentrados precisando que estos no tendrían injerencia en lo relativo o la función principal que es la enseñanza y sus actividades derivadas. También expresó que por estas actividades de enseñanza no se causa el impuesto al valor agregado, pero por las de otra naturaleza sí, esto se acredita con lo que dispone la versión cuarta del artículo 15 de la ley del impuesto al valor agregado que señala que no se pagará el impuesto o la prestación de los servicios de enseñanza que presta la federación el distrito federal, los estados, los municipios y sus organismos descentralizados así como los establecimientos particulares y que tengan autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos de la ley de educación así como los servicios educativos a nivel escolar. En este sentido se demuestra que están exendas de pago del IVA todas las actividades internas relacionadas con la enseñanza en las instituciones de educación superior como son la docencia la investigación la gestión la tutoría subsidios cuotas de inscripción etc. Sin embargo como ya se dijo las instituciones de educación superior a petición expresa de una institución pública o privada también prestan servicios diferentes a los de enseñanza como lo son el desarrollo de investigaciones cursos talleres seminarios entre otros mismos que si generan un pago del IVA es por ello que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez no desea modificar sus obligaciones fiscales pero debe de introducir la de ser causante del IVA sino que busca una opción que le permita conservar su régimen fiscal y a la vez se tenga la posibilidad de comercializar y administrar los fondos que se recauden por la prestación de servicios la venta de bienes como libros artículos promocionales y la venta de espacios como los estacionamientos estacionamientos entre otros esta opción consiste en la creación de órganos desconcentrados que se encarguen de recaudar y administrar los recursos que se perciban por los servicios de la UASJ y que ella presgue la comunidad distintos a los denominados de enseñanza debe de quedar claro que estos órganos desconcentrados no tendrán patrimonio ni personalidad política propia sin embargo su naturaleza les permite registrarse con obligaciones fiscales distintas al órgano en el cual se desconcentran esto conforme establecido por el artículo 25 del reglamento del código fiscal de la federación en conclusión los órganos desconcentrados de la UASJ serían los encargados de recaudar y administrar los ingresos que reciban por los servicios que preste el sector privado y público siempre y cuando sean aprobados por el consejo universitario los integrantes de la comisión de programación de programación presupuesto y hacienda pública precisamos que no existe objeción jurídica alguna y en consecuencia deba atenderse la iniciativa en los términos presentados con razón de respuesto y con fundamento en lo dispuesto en el periódico oficial del estado económico aprobado que sea túngase a la secretaría a efecto de que elabore la minuta de decreto en los términos procedentes dado en el salón de sesiones del poder legislativo del estado a los 17 días del mes de noviembre del año 2015 por la comisión de programación presupuesto y hacienda pública diputado Antonio Andrés Rodríguez presidente diputada María Eugenia Campos Garbán secretaria diputado Fernando Reyes Ramírez vocal diputado Daniel Murguía la revisada vocal y diputada América Victoria Aguilar y vocal es cuando señor presidente muchas gracias gracias diputado procederemos a la votación del dictamen leído para lo cual solicito al segundo secretario diputado señor Rueda Chapado tome la votación y informe a esta presidencia con su permiso diputado presidente por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa tanto en lo general como en lo particular respecto del contenido del dictamen antes leído favor de expresar su voto levantando la mano señalando su aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la negativa los que se abstengan informo a la presidencia que se han manifestado por unanimidad de votos a favor con respecto del dictamen anteriormente leído gracias gracias el doctor secretario el doctor Andrés va a leer algunos otros dictámenes no 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 se va a aparece el varía junto de los que todos dirán que no se va a dar a la presidencia ah ok correcto antes de dar paso al segundo dictamen quiero dar más o menos las bienvenidas a los estudiantes de la licenciatura en derecho burocrático del instituto nacional de estudios sindicales de administración pública INESAP y a los alumnos del colegio preuniversitario de Chihuahua de cuarto semestre quienes vienen acompañados por su profesor el señor profesor Daniel Terrazas bienvenidos todos ustedes vamos a darles un aplauso gracias en seguida se concede el uso de la palabra a la diputada María Eugenia Campos Campán para que dé lectura al segundo dictamen que ha preparado la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda Pública honorante Congreso del Estado presente a la Comisión de Programación Presupuesto y Hacienda Pública le fue firmada para su estudio y posterior de cambio iniciativa presentada por el municipio de Rosales Chihuahua mediante la cual pretende modificar su ley de ingresos para el ejercicio fiscal 2015 en lo relativo la tarifa de derechos por concepto de licencias de uso de suelo y funcionamiento señor presidente de conformidad con el artículo 30 fracción vigésima de la ley orgánica del poder legislativo solicito a la presidencia autorice la despensa de la lectura de los antecedentes y consideraciones del dictamen y lees solamente los artículos del decreto en el extendido que el contenido completo se insertará en el diario de los debates de esta sesión gracias por lo que con fundamento en lo que disponen los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado de Chihuahua para que 3 52 y 59 de la ley orgánica del poder legislativo la comisión de programación presupuesto y la hacienda pública somete a la consideración de este alto cuerpo colegiado el siguiente proyecto de decreto se reforman las ingresos del municipio de Rosales Chihuahua para el ejercicio 2015 en la parte relativa al cobro de derechos por concepto de licencias de uso de escuelo y funcionamiento transitorios artículo único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del estado de Chihuahua económico aprobado que sea úndese a la secretaría para que elabore la minuta del decreto en los términos en que deba publicarse dado en la sala de sesiones del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 17 días del 20 de noviembre del año 2015 por la comisión de programación presupuesto y hacienda pública firman el diputado Daniel el diputado Fernando Reyes Ramírez la de la voz diputada María Eugenia Campos Galván y el diputado presidente diputado Antonio Andrés Rodríguez es cuando el diputado presidente muchas gracias procederemos a la votación del interno leído 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 con su permiso señor presidente por instrucción de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa tanto lo general como lo particular respecto del contenido del dictamen anteleído favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la negativa los que se abstengan informan a la presidencia que se han manifestado veinticuatro votos a favor cero votos en contra y dos abstenciones gracias entonces se aprueba tanto lo general como lo particular continuando con los dictámenes de la comisión de programación presupuesto de hacienda pública se concede la palabra al diputado Daniel Lundial para que presente a la asamblea el tercer dictamen que ha preparado permiso diputado presidente honorable congreso del estado a la comisión de programación presupuesto y hacienda pública que fue turnada para su estudio del dictamen iniciativa presentada por el municipio de Aljama mediante la cual pretende modificar la ley de ingresos para la adquisición fiscal de 2015 en lo relativo a la tarifa de derechos por concepto de legalización de firmas certificación y expedición de documentos municipales yo presidente que confía con el artículo 30 fracción 20 en la ley orgánica del cual legislativo solicito a la presidencia autorice la dispensa de la lectura de los antecedentes y consigue las razones del dictamen y leer solamente los artículos del decreto en el entendido que el contenido completo se insertará en el diario de los levantes de esta sesión por lo que en fundamento lo que disponen los artículos 57 y 58 de la Constitución Política del Estado de Chihuahua y 43, 52 y 59 de la ley orgánica de la ley legislativa la comisión de programación presupuesto y hacienda pública somete a la consideración de este alto cuerpo colchado el siguiente proyecto de decreto se reforma la ley de ingresos del municipio de Aljama de Chihuahua para que el ejercicio fiscal 2015 en la parte de la ley de la ley de derechos por concepto de la emisión de firmas certificación y expedición de los municipales transitorios artículo único el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en la ley oficial del Estado de Chihuahua económico ha aprobado que sea en la Secretaría para que labore la reputa del decreto en los términos que debe publicarse dado en el salón de sesiones del poder legislativo en la ciudad de Chihuahua a los 17 del mes de noviembre del 2015 con la comisión de programación presupuesto y hacienda clínica diputado Antonio Andrés Rodríguez presidente diputada María Eugenia Ángel 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 secretaria diputado Fernando Reyes Rodríguez local diputado Daniel Muñez alizar local es cuanto diputado presidente procederemos a la votación del dictamen leído por lo cual solicito al segundo secretario diputado José Meloera Chaparro tome la votación e informe a esta presidencia por instrucciones de la presidencia pregunto a las señoras y señores diputados los que estén por la afirmativa tanto lo general como lo particular con respecto del dictamen anteriormente leído favor de manifestarlo de la manera acostumbrada así como presionando el botón de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de manera electrónica los que estén por la negativa los que se extención gracias secretario se aprueba tanto en lo general como en lo particular le solicito a la secretaría preparar las minutos correspondientes y las envía a las instancias competentes continuando con el desahogo del siguiente punto del orden del día les informo que comunicaron a esta presidencia con la debida oportunidad su interés en presentar una iniciativa del diputado Dolor García Tarín integrante del grupo parlamentario del partido revolucionario institucional la diputada María Eugenia Campos Galván integrante del grupo parlamentario del partido de acción nacional y el diputado Gustavo Martínez Aguirre integrante del grupo parlamentario del partido nueva alianza se concede el uso de la palabra al diputado Eloy García Tarín con su permiso diputado presidente adelante el suscrito Eloy García Tarín en mi carácter de diputado la 64ta legislatura del honorable congreso del estado miembro de la fracción parlamentaria del partido revolucionario institucional con fundamento en lo expuesto por el artículo 64 fracción primera y 68 de la constitución política del estado libre y soberano y los artículos y los artículos 97 98 y 99 en la ley orgánica del cual legislativo del estado acudo a este honorable congreso a fin de presentar iniciativas de obvia y urgente resolución con carácter de acuerdo efecto de exhortar al titular de la dirección de la dirección de tránsito y al titular de la dirección de transporte para que omitan solicitar como requisito para obtener licencia de conducir de cargo en general la carta de antecedentes penales lo anterior sustentado al tenor de la siguiente exposición de motivos presidente si me permite hacer un resumen de exposición de motivos solicitando obviamente que tal cual viene y se presenta en el exhorto sea inserto en el libro de Vález adelante han acudido varios ciudadanos solicitando la intervención de efecto de que en la revalidación de su licencia de manejo de carga particularmente de transporte de carga intercedamos a efecto de que se solucione la parte que tiene que ver con la solicitud de la carta de antecedentes para tramitar en este sentido nos dimos a la tarea de revisar primero el marco público respecto a las facultades y las atribuciones para la emisión de la licencia de conducir en sus diferentes modalidades y en este sentido buscando también algún elemento que pudiera generarnos generarnos de manera clara la posibilidad de que hubiera algunas circunstancias que pudieran negar bajo esta condición de la carta de antecedentes penales las licencias de conducir sobre todo cuando estas son un instrumento necesario para el trabajo estamos hablando de manera particular para los choferes de servicio público de cargo en este sentido el artículo 53 de la ley de diaridad y tránsito para el estado de Chihuahua señala cuáles son los requisitos para obtener las licencias a efecto de no enumerado simplemente señalo que no se consigna en el catálogo de requisitos que trae la ley referida el no contar con antecedentes penales para obtener esta licencia el mismo artículo 54 perdón en el artículo 54 de la misma referida ley de diaridad y tránsito señala cuáles son los tipos de licencias que se expiden y refiere la clasificación la de servicio particular y de chofer de servicio público definiendo la licencia de carga como una subclasificación de la categoría de chofer de servicio público de la siguiente manera carga esto es la licencia de carga que autoriza a la persona a conducir vehículos destinados al transporte de productos agropecuarios maquinaria materiales para la construcción todo tipo de mercancías objetos y grúas así como materiales y residuos peligrosos en este sentido no encontramos en el ordenamiento que regula la expedición de las licencias de conducir ninguna exclusión en el otorgamiento por razones de haber juzgado alguna pena en este sentido revisando también en la propia web además de los propios requisitos que se solicitan en el departamento de tránsito encontramos una irregularidad de orden administrativo que es necesario señalar en virtud de que para que se otorgue la facultad esta que le corresponde a la vialidad de tránsito para que se otorgue esta licencia primero debe de pasar por una revisión que se hace en la dirección de transporte la dirección de transporte depende de la Secretaría General de Gobierno y no depende de la dirección de vialidad quien tiene la competencia fiscal del estado y la delega a través de la dirección de vialidad para realizar este trámite de manera administrativa en un módulo que se abre en la dirección de transporte ellos autorizan la expedición de esta licencia y luego ellas se acuden al módulo de vialidad para que esta lo realice lo que de suyo nos muestra que existe una irregularidad en el orden administrativo y la intención es generarle a la dirección de transporte esta facultad de remisión debe de hacerse la modificación de ley correspondiente porque no existe por otro lado encontramos que este requisito resulta que se hace de facto porque no viene en la ley vale la pena reiterarlo resulta inconstitucional el artículo quinto de la constitución establece que ninguna persona podrá impedirse de que se dedique a la profesión industria comercio o trabajo que le acomode siendo lícitas el ejercicio de esta libertad solo podrá medarse por determinación judicial cuando se ataque a los derechos del tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley cuando se ofendan los derechos de la sociedad en este sentido nos parece pues que también es violatorio el artículo 18 de la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y por lo tanto es ilegal ya que en el segundo párrafo del artículo 18 establece que el sistema penitenciario se organizará sobre la base del respeto a los derechos humanos del trabajo la capacitación para el mismo la educación la salud y el deporte como menos para lograr la reinserción del sentenciado a la sociedad y procurar que no vuelva a denuncio al establecer como un requisito la emisión de este documento que es un instrumento de trabajo desde luego que atenta a la posibilidad de la reinserción social y se le sigue victimizando una vez que ha cumplido la pena porque sigue sujeto a esta condición para obtener una herramienta un instrumento necesario para su trabajo estamos hablando de los choferes de carga de la misma manera esto es discriminatorio en virtud de que atenta contra la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación ya que en su artículo primero en cuarto establece que para los efectos de la ley en su artículo primero dice que para efectos de la ley se entenderá por discriminación toda distinción exclusión restricción o preferencia que por acción o omisión por intención o sin ella no sea objetiva racional ni proporcional y tenga por objeto resultado obstaculizar restringir impedir menoscabar o anular el reconocimiento goce o ejercicio de los derechos humanos y libertades cuando se basa en uno o más de los siguientes motivos y enimera una serie de motivos por los cuales no se podrá discriminar cuestiones de razón étnico social económico etcétera etcétera y también señala que no deberá de ser por los antecedentes penales o cualquier otro motivo el artículo cuarto señala que queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto o efecto impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades en este sentido señalamos que el artículo cuarto establece que no se podrá impedir el artículo cuarto de la ley federal del trabajo no se podrá impedir el trabajo a ninguna persona ni que se dedique a la profesión industrial o comercio que le acomode siendo listos en este sentido compañeras compañeros el exhorto tiene que ver por eso se lo solicita de esa manera de gente y obvia porque hay personas que están siendo desrechazado el trámite para desempeñar su trabajo sobre todo cuando uno les voy a comentar uno de tantos casos hay una persona que hace 19 años tenía 19 20 años cometió un ilícito patrimonial robo el señor tiene cuarenta y tantos años tiene más de 20 años dedicándose como jefe al servicio de carga y había perdido teniendo todas sus licencias de manera ordinaria y en esta última revalidación se la negaron por la carta de los antecedentes penales y el señor estaba a punto de perder su trabajo porque vencía su licencia y no se la otorgaba no se la revalidaba por la carta de los antecedentes penales cuando él había cometido un ilícito y lo había pagado hacía más de 20 años y hoy estaba a punto de perder su trabajo la otra razón tiene que ver con la revisión y la aprobación que hace la dirección del transporte no está dentro de las facultades o en las atribuciones si se le quiere dar esta parte bueno pues que se modifique la ley y que se le defina de manera clara la facultad de poder preautorizar o autorizar por parte de ellos enseguida para que la dirección de realidad lo realice por lo anteriormente expuesto y confundamente los artículos 64 fricción primera y 68 de la constitución política del estado libre y soberano de Chihuahua y los artículos 97 98 y 99 de la ley orgánica del poder legislativo del estado me prometo someter a la consideración de esta soberanía el siguiente proyecto de acuerdo único la sexagésima cuarta legislatura puede emitir al presidente sobre titular de la dirección de energía y transporte dependiendo de la fiscalía general del estado y al titular de la dirección de transporte dependiente de la secretaría general del gobierno a efecto de que omitan solicitar la carta de no antecedentes penales dentro de los requisitos para obtener una licencia de carga en general económico una vez aprobado que sea adiós a la secretaría para que elabore la moneta de ley en los términos correspondientes dado en la sala de pleno en el colegio latino a los 17 días del mes de noviembre del año 2015 el diputado Gerardo García gracias 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 director ¿no la solicitó de urgente o bien? sí lo escuché en el sitio pero quería verificar solicito 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 al primer secretario por solicitud que se presente que se vaya a comisión que se vaya a comisión muy bien gracias muchas gracias se va a se turna gracias perdón ya del trámite se van a dar en cuenta de que quizás hoy en día vamos a presentar casos más creales tomándonos a a esta iniciativa y también a que la aturden a esta que estamos solicitando gracias gracias diputado ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? ¿alguien más? muy bien muchas gracias se concede ahora el uso de la palabra a la diputada mayotenia Campos García con su bien diputado presidente honorable congreso del estado la suscrita en Nicarájate diputada de la 64ta legislatura del estado e integrante del grupo parlamentario del partido nacional con fundamento en lo dispuesto en los artículos 57 y 58 de la constitución local 98 y 99 de la ley orgánica del cual legislativo del estado acudo ante esta honorable representación popular a efecto de exhortar al gobernador del estado licenciado César Horacio Duarte Jaques para que en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del año 2016 destine una partida suficiente para la creación y operación de centros especializados de rehabilitación para personas con alguna adicción en nuestra entidad lo anterior sobre la base de la sequencia diputado presidente le solicito que por la cuestión de la naturaleza del tema se nota de obligación de resolución es claro consideraciones es claro que el individuo se considera el ser destino de toda organización política sin este no existiría la sociedad y por ende se esfumaría la idea de concebir al estado bajo esta perspectiva cualquier tipo de conducta que atente contra el individuo en lo particular atenta también contra la misma organización estatal por ello el ente debe de actuar en consecuencia y atender de forma inmediata cualquier conducta nociva en contra de su población una de estas conductas adhesivas es la dependencia a alguna sustancia legal o ilegal ya que tarde o temprano repercuten en toda la esfera social del individuo incluso llega a ser factor para trasladar la ley pues tan solo en la última encuesta nacional de adicciones el 24% de los menores detenidos por la omisión de algún delito manifestaron acento de algún tipo de droga de forma regular con ello nos queda claro que el uso de estas sustancias comienzan a crear un heterólogo en el individual y en lo colectivo quedando en evidencia de importancia de garantizar no solo la prevención sino la rehabilitación de los individuos que presenten alguna adicción se podrá pensar que derivado la responsabilidad que tiene el ejecutivo estatal en participar en la rehabilitación y tratamiento de las personas con esta enfermedad se satisface que simplemente con el apoyo a centros que operan particulares y organizaciones no gubernamentales se solucione el problema sin embargo esto no es suficiente ya que tan solo a nivel estatal existen 98 centros de rehabilitación para personas con adicción mismos que solo regulariza el estado más no lo opera en su funcionamiento debiendo destacar que estos centros tan solo el 50% están certificados es decir que cuentan con la certificación por parte de la Comisión Nacional contra las Adicciones poniendo en duda el trabajo del ejecutivo para supervisar el buen funcionamiento de estos centros el estado pues debe garantizar el acceso de servicios profesionales dignos y gratuitos a la población más vulnerables que no cuentan con los recursos económicos para llevar a cabo un tratamiento individualizado progresivo y profesional que comprenda los aspectos físico mental emocional y espiritual necesarios para superar de forma plena la enfermedad tal como se estipula en el artículo tercero de la ley de atención a las adicciones no es propicio que la responsabilidad del estado en esta materia se encuentre en manos de particulares quienes en muchos casos no pueden garantizar el alcance de estos servicios a cualquier sector poblacional teniendo como resultado la operación de centros incapaces de prestar servicios de calidad o bien centros inaccesibles para muchos por sus costos cabe destacar que en el municipio de Chihuahua los centros existentes no resultan suficientes para atender a todas las personas con este problema de antemano sabemos que se necesitan recursos suficientes para cumplir con el mandato de la ley pero es necesario su debido cumplimiento no solo bajo el principio de la cultura de la legalidad sino lo que representa tener en la entidad uno o varios centros especializados para el tratamiento atención y rehabilitación de adictos o farmacodependientes con base en sistemas modernos de tratamiento y rehabilitación fundamentados sobre todo en el respeto a la integridad y a la libre decisión del sujeto así pues con el ánimo de iniciar su cumplimiento en esta exigencia jurídica en materia de salud y con la finalidad de atender debidamente el problema de adicciones en nuestra entidad la suscrita estima conveniente solicitar de manera respetuosa al poder ejecutivo que planee y diseñe los mecanismos presupuestales que estime pertinentes a efecto de proyectar en el presupuesto de egresos del año siguiente los recursos necesarios para la construcción de los impostergables y necesarios centros de tratamiento y rehabilitación de adictos o farmacodependientes en los términos de los antecedentes expuestos y con fundamento en los artículos 57 y 58 de la constitución política del estado las escritas someten a consideración de esta asamblea el siguiente proyecto de acuerdo artículo único la 64 legislatura exhorta de manera respetuosa al titular del poder ejecutivo del estado licenciado César Horacio Duarte Jaques para que el cumplimiento con sus obligaciones en materia de tratamiento de adicciones en forma específica a las estipuladas en el artículo tercero y quinto de la ley estatal de adicción a las adicciones destine en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal del 2016 una partida suficiente para la implementación y operación de centros especiales de rehabilitación para personas con problemas de adicción que cumplan con las características necesarias para brindar un servicio profesional gratuito y sobre todo digno dado en el salón de sesiones del Congreso del Estado a los 17 días el mes de noviembre del año 2015 firma la de la voz diputada María Eugenia Campos Alvaro es cuanto el diputado presidente Gracias diputada Sí Solicito al primer secretario Gracias diputada Diputado Rogelio Loya Luna Procede conformidad con lo señalado en el artículo 99 del segundo cuadro por la ley orgánica del poder legislativo sirve considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación Con su permiso señor presidente Pregunto a los señores y señoras diputados si están de acuerdo con la solicitud formulada por la diputada María Eugenia Campos en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del poder legislativo si es de aprobarse a favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba presidente por unanimidad gracias de todas las tardes solicito nuevamente al diputado Rogelio Villa Luna se sirva a someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponda ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba presidente por unanimidad gracias deputado secretario se aprueba la iniciativa antes formulada en todos los términos tanto en lo general como en lo particular se concede el uso de la palabra al diputado Gustavo Martínez Ayer con su venia diputado presidente adelante honorable congreso del estado presente los suscritos de diputados integrantes del grupo parlamentario del partido de la alianza representado en la sexta quesima cuarta legislatura del honorable congreso del estado conjuntamente de los artículos cincuenta y siete cincuenta y ocho y sesenta y cuatro y sesenta y ocho de la constitución política para el estado de Chihuahua los artículos treinta y siete treinta y ocho noventa y seis noventa y siete noventa y ocho y noventa y nueve de la ley orgánica del poder legislativo nos permitimos en uso de nuestras atribuciones formular atento exhorto con carácter de punto de acuerdo a la Fiscalía General del estado para el efecto de que a la mayor brevedad posible instruya a la dirección de realidad y tránsito del estado para que proceda a llevar a cabo una campaña publicitaria que tenga por objeto orientar actualizar de manera eficaz gratuita y rápida los datos personales de los automovilistas en esta ciudad de Chihuahua de manera que en la notificación de las fotomultas estén en posibilidad de reconocerlas y poder pagar en tiempo y forma el requerimiento de pago que se le envíe cumpliendo así la autoridad con el debido proceso sobre todo el beneficio de poder pagar el cincuenta por ciento por pronto pago habida cuenta de que si no tiene actualizados sus datos no podrá tener acceso a este beneficio fundándonos para ello en la siguiente exposición de motivos todos los ciudadanos al momento de cumplir con los programas de rehabilitación vehicular al hacer cambio de propietario de vehículos dar de baja o alta las placas etcétera actualizamos documentos domicilios y se satisfacen todos los requisitos que se exigen pero en el caso de muchos ciudadanos por haber cambiado de autoinicilio recientemente desconocen cómo actualizar los datos de la licencia de chofer así como la tarjeta de circulación del vehículo de tal manera que si la autoridad requiere notificarlos como en el caso de las fotoinfracciones en que se envía por correo convencional el requerimiento de notificación y compra a domicilio que se tiene registrado de tal forma que al no tener actualizados sus datos por desconocimiento u omisión se generan permisos a todos los autos de esta ciudad de Chihuahua el artículo 52 de la ley de realidad de tránsito para el estado de Chihuahua establece para conducir un vehículo de interesado deberá obtener licencia otorgada por la autoridad competente quien recabará la información personal del conductor que sea necesaria el artículo 99 de la cita de la ley segundo fárroco para que las doletas de las infracciones sean validas a la que era de más que contenga domen y domicilio del público como es el conocimiento de la ciudadanía con fecha del 21 de agosto del presente año se anunció y a partir de este día y hasta el 4 de septiembre se iniciará el sistema de foto infracciones a manera de sensibilización para captar creadores a exceso de velocidad a partir del día 5 de septiembre quienes sean detectados recibirán en su domicilio una notificación y requerimiento de pago por la infracción la situación la situación que nos interesa dejar cubierta es la posibilidad de que ese conductor se le esté remitiendo una infracción a un domicilio que ya no tiene y que no ha tenido la posibilidad de dar a conocer a las autoridades indicando su nueva dirección sea por desconocimiento o por cualquier otra causa por lo que frente a esta situación el conductor se queda en estado de intervención porque no tiene conocimiento en tiempo y forma de la infracción y lo peor no podrá contar con su descuento del 50% por pronto pago por las razones obvias y que aquí se expresa la aplicación de la sanción por la foto de multa es una falta administrativa sancionable exclusivamente como una multa la cual deberá de acuerdo a lo establecido en el artículo 102 capítulo segundo de la ley que dice las resoluciones o sanciones que dicten las autoridades en la aplicación de esta ley o sus reglamentos deberán ser notificadas de forma personal a difractor aplicando en su caso de manera subjetoria las disposiciones contenidas en el código de procedimientos civiles consideramos que la autoridad concretamente de la fiscalía general a través de la dirección de viabilidad y tránsito están obligados a implementar a favor de dos conductores un sistema que les otorgue al ciudadano la certeza jurídica de que la notificación y requerimiento del pago que se envíe por correo o mensajería si fuese el caso con motivo de las dos multas que lleguen al presunto infractor de manera personal pues no puede en términos de la ley de viabilidad y tránsito del estado considerarse una notificación formal y personal un documento que se envíe al domicilio donde es probable que ya no radique el posible infractor vulnerando de esta manera el principio del debido proceso considerado como derecho fundamental la fotovolta es un acto sanctorio que requiere según establece el estado del ley en el artículo 102 de su notificación personal si el ciudadano posible infractor no tiene conocimiento de requerimiento de sanción ya sea porque cambió de domicilio que le garantiza el derecho de defenderse si así conviene a sus intereses por lo que la notificación personal del domicilio correcto es un requisito sustantivo para que ejerza el derecho de defensa como garantía constitucional por lo anteriormente expuesto presentamos el siguiente punto de acuerdo únicos la 64ta legislatura del honor del Congreso del Estado exhorta de manera respetuosa a la Fiscalía General del Estado para el efecto de que a la mayor perdedad posible instruya a la Dirección de Seguridad de Tránsito del Estado para que proceda a llevar una campaña publicitaria que tenga por objeto orientar actualizar de manera eficaz gratuita y rápidamente los datos personales de los automovilistas en esta ciudad de Chihuahua de manera que en la notificación de las infracciones sobre cualquier otra diligencia requerimiento o presenimiento estén en posibilidades de hacerse sabedores y no quedar en el Estado la intervención en el caso de las fotoinfracciones estar en posibilidades de cumplir el tiempo informa el requerimiento de pago que se le pide cumpliendo así la autoridad con el debido proceso sobre todo el beneficio de poder pagar el 50% por tu pago a vida cuenta de que si no tiene descualizado su dato no podrá tener acceso a este beneficio transitorio aprobado que sea puede ser la secretaría para la elaboración de la minuta correspondiente dando en el recinto del poder legislativo de la ciudad de Chihuahua a los 17 días del mes de noviembre del año 2015 con el grupo parlamentario del partido de Nueva Diaz al diputado Gustavo Martín Zaguirre y al diputado Rosemar Chafarro señor presidente tomando en cuenta el carácter urgente y trascendente de este asunto el solicito se proceda a la votación económica de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo del artículo 99 de la ley orgánica del poder legislativo es cuarto diputado presidente gracias diputado diputado presidente una pregunta nada más el invisador una pregunta nada más es el hecho con la fiscalía para que agilice el envío de la documentación correspondiente cuando se genere una multa y aparte es la actualización de los datos la actualización de los datos es una campaña publicitaria para que toda la gente inmediatamente recurra a notificar su cambio de domicilio a lo mejor mucha gente no tiene todavía esa precaución y están mandando las notificaciones a un domicilio donde ya no vive la persona pregunta nada más ¿cómo sería conveniente ampliar el exoto también a la fiscalía de Hacienda a través de la actuación de rentas ya que es la que tiene los padrones y los datos de cada uno de los ciudadanos que tenemos en nuestra ciudad todo lo que requiere esta iniciativa para que también la misma la reposición de rentas junto con la división de realidad se haga la congénitos así es aceptado gracias diputantes hay una propuesta del diputado de la rosa usted acepta que se incluya esa sí así es aceptado gracias muy bien entonces vamos a me gusta pidiendo la aclaración de que esta votación será ya incluyendo la propuesta del diputado de la rosa ¿de acuerdo? muy bien si si nos permite el diputado Marilés para mostrar las manos a la propuesta adelante ¿está bien? muy bien ¿qué más? ¿algo otro comentario para proceder a la votación? el PRD el VR también Juan ¿de acuerdo diputado? voy a proceder entonces solicito al segundo secretario diputado Rosembert Loera Chupardo proceda de conformidad con lo señalado en el artículo noventa y nueve segundo párrafo de la ley orgánica del poder legislativo si es de considerarse que este asunto es de urgente resolución e informe a esta presidencia el resultado de la votación con su permiso diputado presidente pregunto a los señores y señoras diputadas si están de acuerdo con la solicitud formulada por el diputado Gustavo Martínez Aguirre en el sentido de que su propuesta se someta a votación en forma económica de conformidad a lo que establece el segundo párrafo del artículo noventa y nueve de la ley orgánica del poder legislativo si es de aprobarse favor de expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente gracias diputado secretario solicito nuevamente diputado López Meloera Chaparro se sirva someter a consideración del pleno la iniciativa presentada para darle el trámite legal que corresponde con su permiso diputado presidente ahora bien pregunto si están de acuerdo con el contenido de la iniciativa antes formulada favor de expresar su voto levantando la mano en señal de su aprobación así como presionando el botón correspondiente de su pantalla a efecto de que el mismo quede registrado de forma electrónica los que estén por la afirmativa los que estén por la negativa los que se abstengan se aprueba diputado presidente gracias diputado secretario se aprueba la iniciativa antes formulada en todos sus términos tanto en lo general como en lo particular las iniciativas antes leídas se remitan a la secretaría para su trámite habiéndose desahogado todos los puntos del orden del día se levanta la sesión y se cita para la próxima que tendrá verificativo el día jueves 19 de noviembre del año impulsivo a las 11 horas en el recinto oficial del poder legislativo muchas gracias señoras y señores legisladores muy buenas tardes gracias gracias